Este programa es de tipo deportivo, recreativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¡Suscríbete al canal! Saludos aficionadas, aficionadas, bienvenidos al Mariloso Mundo, el espectáculo por sangre de carrera. Hoy es sábado 21 de agosto, estamos llevando una edición de su espacio hípico de esporte de reyes, por supuesto que estaremos elaborando en el control técnico, nuestro buen amigo Iván Ortiz, Kelly Colina, también en la cámara con nosotros Natalia Milán, y quien presenta junto al doctor Jesús Oropeza Gáñez, el doctor José Eduardo Hernández Viñeri, el rookie Armindo Rodríguez, certificado de productor nacional de pendiente número 5.345. Mañana domingo, una tarde clásica. Recuerden que a la altura de la quinta competencia se va a disputar el primer clásico en honor a ese gran ejemplar como fue Mayón Business, cuya propiedad fue el señor, el doctor Hugo Barrán, se estará llevando un merecido clásico grado 3, donde va a intervenir una carrera extrem más, no vale para ninguna de las apuestas, en sí la carrera no tiene validez, pero va a ser una bonita competencia de corte selectivo a la altura de la quinta carrera, y luego en el bloque válido para el juego del 5 y 6, a la altura de la quinta válida, se estará corriendo la edición número 18, el clásico Simón Rodríguez, Simón Rodríguez, grado 2. Veremos también a Stren Donatella como figura estelar en este clásico, ahí ya tienen en pantalla, el clásico Simón Rodríguez en su 18 edición, grado 2, a Stren Donatella con Franklin Quevero, será la BD, una de las grandes favoritas de la carrera, y el clásico Mayón Business, la primera edición que se celebrará a la altura de la quinta competencia, tenemos por ahí Iván, el clásico de Mayón Business, vamos a ver a campeón Stren Mas, a medir fuerza, ahí la tienen en pantalla, también es Simón Rodríguez, y el otro es la quinta competencia, el Mayón Business. Bueno, antes vamos con la lista oficial de ejemplares retirados, Iván, tan solo dos retiros se presentan retirados de manera oficial, a la altura de la primera válida para el juego del 5 y 6, tome nota, primera competencia válida, el número 8, Rayo del 1, de sector, el número 8, Rayo del 1, a la altura de la sexta competencia, también la número 9, Rayo del 1, Rayo del 1, va a ser conducida por Jaime Pocho Lujo, total 8 y 9 retirados en la primera competencia, si no tenemos la placa de retiro de la Iván, ahí la tienen en pantalla, ahí está, Rayo del 1 por Colco y Rayo del 1 por Inapetencia, son los dos únicos ejemplares retirados para este día domingo. Bueno, en el día de ayer lamentamos la desaparición física de quien fue un gran entrenador, una gran persona, se trata del señor Juan Aria, que en paz descanse, en el día de ayer dejó de existir, en la ciudad de Caracas, ha fallecido don Juan Aria, inmortal por la doble corona, aquella hazaña del ejemplar cañonero en el año 1971, las reacciones se hicieron sentir, a través de Ramón García Mosquera, también por Héctor Arriba, el doctor doctor Ope Segaño, donde publicaron en su cuenta Twitter la nefacta información, bueno, ahí está nuestro compadre, José Gregorio Guerrero Garín, junto a Juan Aria, casualmente esa foto fue tomada por el lente de este servidor, el rookie Armindo Rodríguez, el día sábado 22 de marzo del año 2008, donde tuvimos el privilegio de compartir un desayuno en la mañana grata con este entrenador que nos estuvo manifestando, explicando, don Fugencio Bautista, Aria, Juan Aria, don Juan Bautista, y por supuesto el monstruo Gustavo Aria, los tres moqueteros del hipismo en el año 1971, ese es Juan Aria, en el año 1971, fue el entrenador del ejemplar cañonero, y esa imagen es inédita porque nunca la habíamos sacado de los archivos del recuerdo, nunca la habíamos extraído del formato PDF, desde que la teníamos del año 2000, pasaron 2001, teníamos esa foto guardada, archivada, en formato PDF, la extraímos única y exclusivamente para que ustedes la puedan disfrutar, de lo que fue un gran entrenador, el señor Juan Aria, que hoy lo tenga el señor en su seno, que descanse en paz, ¿ven? Juan Aria. Nosotros vamos a la pausa, Iván, vamos a la primera pausa comercial, de regreso meteremos con más de su espacio adicto de Deportes de Reyes, a través del canal 6 de Farconía, eres tú, ya regresamos. ¡Gracias! 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 Bien, continuamos en el segundo segmento del espacio adicto de Deportes de Reyes, a través del canal 6 de Farconía, eres tú, esta oportunidad, vamos con la información de José Carasquero, el rey, el buen amigo del rey José Carasquero, que el hombre viene por los mil puntos, Iván Ortiz, una de las informaciones del rey, vamos a tomar nota, tenemos la placa ahí del rey José Carasquero, con su par de regalos, el hombre promete de los mil puntos, la primera recomendación es palón de oro, a la altura de la tercera valia para el juego del 5 y 6, es la primera recomendación del rey José Carasquero, Iván, no tenemos por ahí la foto del rey José Carasquero, y la segunda imperdible de José Carasquero, el rey, número 2, Estrén, Donatella, a la altura de la quinta valia para el juego del 5 y 6, ahí está, las dos informaciones del rey, palón de oro y Estrén, Donatella, rey, mucha suerte con sus informaciones para el día de mañana domingo, bueno, rey, mucho éxito. Bueno, nosotros vamos a iniciar mañana domingo 22 de agosto, arriando, mandando, pegando en la primera competencia, donde no se presenta ejemplar de retirado, recuerden que la misma acertará iniciando a la 1 en punto de la tarde, en recorrido de los 1300 metros, hay que destacar que el número 2, Huracán Jav, va a debutar en la primera competencia, sin embargo, nosotros creemos, Iván, podemos regresar a piso, Iván, este es el número 6, Sun Classic, nos agrada para abrir cancha, en el proyecto que viene de perder una carrera increíble, está solo a pescueso, Iván, vamos a regresar a piso aquí, el número 6, Sun Classic, con Jaime Pocho Lugo, la preparación de Rafael Alemán, viene de Pérez en 73.4, en la velocidad de la competencia, y para mí va a unir la salida con la llegada, podemos arrear, mandar, pegar, arriando, mandando, pegando, jugando, cobrando, por supuesto que la número 6, Sun Classic. Luego en la segunda, una carrera bastante movida, velocidad, mucha velocidad, con Gran Fortuna, la misma Tomatina, Gran Alejandra, y talán Music, vamos a considerar el primer chance, con la número 4, Pálpito, es cierto que se ha perdido, en su último, con la misma Gran Fortuna, pero ahora la carrera cambia, cambia en su manera locomotiva, de accionar, en la primera de cambio, en mucha velocidad, y ella corriendo colocada, pudiera sorprender, la número 4, Pálpito. Acompañamos esta información, con la número 8, Gran Alejandra, que, con el descargo de Manuel José Hernández, de 4 unidades que le proporciona, como aprendiz, tiene bastante oportunidad, para vencer, así que, el número 4, Pálpito, y el 8, Gran Alejandra, en la segunda, luego en la tercera competencia, corren todos los inscritos, primer chance, el número 7, Freely, tenemos la placa, por ahí van, la placa de resumen no válido, el número 7, Freely, el primer chance, con el campeón, Cipriano Gil, acompañen la información, con el número 4, Cátir de Will, con Will Ferraz, que ahí está la información, 7, 4, en la altura de la tercera, en la cuarta, si es el clásico, bueno, en la cuarta competencia, correrá, la lleva templada, la y Zanza, la número 2, que es el primer chance, con el descargo, de Manuel José Hernández, 51 kilogramos, ya viene, vencer a la misma templada, que es una de las grandes favoritas, en un tiempo de, en la milla, en 101, baja a 200 metros, con respecto a esa actuación, y creo que tiene bastante oportunidad, para vencer, acompañamos la información, del número 2, Lady Zanza, con la número 7, en mantillada, así que el número 2, 7, a la altura de la cuarta competencia, la última, del bloque no válido, que le va a rendir, un homenaje, al campeón, My Own Business, primer clásico, grado 3, el número 2, Strainman, con Jaime, el Pocho Lugo, el campeón, de los clásicos, las está ganando, en el hipódromo, la rinconada, viene, ganando en 74, para recorrer, los 1200 metros, y como la carrera, no tiene validez alguna, para, para el premio, ni movimiento de elote, sin embargo, estamos seguros, convencidos, que el número 2, Strainman, será, el vencedor, en el clásico, My Own Business, bueno, Iván, en esta oportunidad, vamos rápidamente, con el doctor, Jesús, Oropesa, Egaña, siempre consecuente, con su espacio hípico, Deporte de Reyes, y de esta tribuna, doctor, buenas noches, le escuchamos, don Oropesa, buenas noches, con el consecuente deseo, de que la suerte, decore sus apuestas, listo ya, para llevarles una vez más, nuestra participación, en el estelar programa, Deporte de Reyes, a través de Falconia Televisión, Canal 6, con la dirección, producción y conducción, de mi hermano, Armindo Rodríguez, y el valiosísimo equipo, que integran, Kelly Colina, Iván Ortiz, y Natalia Millán, llevándole semana a semana, la mejor información hípica, a todo el estado Falcón, a través de Falconia Televisión, Canal 6, bien amigos, nuestro programa, o nuestro segmento, es una presentación, de postes del centro, y conéctense al futuro, hoy, los puntos de contacto, de postes del centro, que además, los conocidos, materiales eléctricos, de alta tensión, los postes, variedad de postes, y el transporte privado, también tiene sus contactos, para que usted, llegue más fácil, a ellos, allí tenemos, el teléfono, whatsapp, 0424, 456, 1177, que repito, 0424, 456, 1177, la triple, www.postesdelcentro.com.be, y el instagram, arroba, postes del centro, postes del centro, y conecte, hacia el futuro, hoy, y como está dando, ganadores, y más ganadores, el parley duro, con esos juegos, de grandes ligas, sobre todo, los juegos, de grandes ligas, dándole, ganadores, y más ganadores, 0414, 644, 4794, el número, del parley duro, que repito, 0414, 644, 4794, Amigos, nuestras líneas, esta semana, enviándole un nuevo saludo, a nuestro querido amigo, don Carlos Chirino, quien gracias a Dios, poco a poco, va recuperándose, del percance, de salud, que sufrió, gran abrazo, don Carlos, y bueno, esperamos tenerlo aquí, en el programa pronto, nuestras líneas, en la tercera válida, estas líneas, las seleccionamos, desde el miércoles, ya que, estamos participando, un programa hermano, de nuestro querido compañero, y amigo, Nelson Bozo Martínez, y desde el miércoles, tenemos el deber, de seleccionar las líneas, que fueron estas, tercera válida, el cinco palones de oro, este ejemplar, nos gusta para ganar, anda volando en cancha, y el descargo, será decisivo, línea, el cinco palones de oro, en la tercera válida, y en la quinta válida, vamos a estar con el dos estren, Donatella, nos gusta en línea, viene de correr, con las mejores, llegó a de tres años, y llegó cerquita siempre, así que esta vez, la velocidad, que va a imprimir, desde los primeros metros, le van a garantizar, el triunfo, en la quinta válida, para el juego, del cinco y seis, recapitulando, tercera válida, el cinco palones de oro, quinta válida, el dos estren, Donatella, información, de postes del centro, y conecte, hacia el futuro, hoy, por el 0424, 456, 1177, y el, también, fabuloso, parley duro, 0414, 6444, 4794, amigos, hasta aquí, nuestra participación, por esta semana, les esperamos, la próxima, Dios mediante, cuando de nuevo, estaremos con ustedes, por ahora, vamos a continuar, con información, en deporte de reyes, con mi hermano, Armindo Rodríguez, y el equipo, adelante, Armindo, muchas gracias, don Oropesa, bueno, casualmente, información del doctor Oropesa, coincide con la línea del rey, José Carrasquero, bueno, tenemos dos líneas claras, para el cinco y seis, de mañana, domingo, la semana pasada, hubo un acumulado importante, porque la semana anterior, no hubo cuadro con seis, y sin embargo, los cuadros, apenas sacaron 161 millón, y con cinco, un millón ochocientos, o sea, dos chupeticas, bueno, eso que te va acumulado, bueno, dicho esto, vamos rápidamente, al segundo corte, y al regreso, vendremos con el resumen, en el juego del cinco y seis, y la línea, del doctor, José Gregorio Hernández de Viñer, en deporte de reyes, a través del canal, de la infartonía, eres tú, regresamos. ¡Gracias! 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 Hola. Hola. Paciencia. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Bien, y continuamos en el tercer y último segmento, de su espacio épico, deporte de reyes, canal 6, Farconía, ¿eres tú? Rápidamente, vamos al inicio, antes, queremos enviarle un gran saludo, a nuestro hermano, señor Carlos Chirino, señor Carlos, esperemos que se encuentre mejor de salud, con el favor de Dios, sabemos que está atravesando una situación bastante crítica, para usted, un gran abrazo, un gran saludo, mi palabra de gratitud y agradecimiento siempre, para usted y toda su familia, esperamos pronta recuperación total, don Carlos Chirino, entonces, le voy a dedicar las líneas de su espacio épico, deporte de reyes, en la primera valia, para el juego del 5 y 6, retirar el número 8, Rayo Luna, el número 9, Ray Stein, yo he seleccionado la número 2, biónica, como la línea del programa, de deporte de reyes, esta va a ser conducida, por el joven, jinete, Jaime el Pocho, son cuatro unidades menos, 50 kilogramos, sale adentro, y un recorrido apropiado, ahí está el buen amigo, don Carlos Chirino, para usted, un gran abrazo, palabra de reconocimiento, y estímulo, y total pronta recuperación, el amigo don Carlos, la línea, su espacio épico, deporte de reyes, dedicada, a mi hermano, don Carlos Chirino, la número 2, biónica, en la primera válida, en la segunda, si la carrera, deben decidir dos, la número 4, Capadosa, que perdió una carrera increíble, en su última, vamos a acompañar, esta información, con la número 4, Buyalda, no creemos, no estamos convencidos, de la actuación, la semana próxima, pasada, donde, apenas arribó, tercera, cuatro cuerpos, creo que, algo le pasó a la yegua, para mi, este tiro, los 1.100 metros, tiene bastante oportunidad, vamos a, vamos a indicar las dos, una para una, el 7 y el 4, en la segunda válida, en la tercera válida, por supuesto, estaremos, con el video, de la semana, el número 5, Palón de Oro, con este, jinete, Jeff Zordia, ahí está el resumen, el número 5, Palón de Oro, me gusta, para unir la salida, con la llegada, es la línea, de Oropesa, es la línea, José Carrasquero, y, por supuesto, es el video, de su espacio épico, Deporte de Reyes, el número 5, Palón de Oro, en la cuarta válida, vamos a estar con dos dígitos, el número 7, Aventador, es más clasificado, con Jeff Zordia, corre por centro de cacha, y el tiro es apropiado, los 1.300 metros, acompaña con el número 3, Caribe en Gol, que en teoría, deben decidir, el 1-2, en la cuarta competencia, y en el clásico, Simón Rodríguez, vamos a jugar, aquí se van a jugar, los reales, con mucha fuerza, y con mucha fe, el número 2, Estren Nonatela, el número 2, el número 2, Estren Nonatela, con el falconiano, Frank Inquevedo, me gusta, pero ya va a ser clásico, en su 18, 18 edición, clásico, Simón Bolívar, Estren Nonatela, no me cabe duda, que este va a ganar, la quinta válida, en la sexta válida, por supuesto, aquí, Iván, regresa aquí a piso, Iván, esta carrera, en la sexta válida, por supuesto, guarden plata, aquí, unos amigos, me dedicaron, amor, amor, amigos, amigos sinceros, como el señor Luis, nuestro compañero en el CRP, y otra de las personas que me dedicó la carrera, también el doctor Viñeri, que la tenemos en línea, pero la página de prendida, si se va a perder, My Funi Gold, que gane amor, amor, ahí tiene esa línea doble, para aquellas personas que están en sintonía, pero My Funi Gold, es la página de prendida, este servidor del rookie, Armindo Rodríguez, en honor a mi compadre, el Guerrero Bogarín, por supuesto, siempre presente con nosotros, a cada instante, norte, azul, este y oeste, siempre presente el compadre, con el rookie, bueno, Iván, vamos con el doctor José Gregorio Hernández Viñeri, antes de despedir el programa, doctor, buenas noches, lo escuchamos, vamos con la línea brava, doctor, buenas noches, saludos, aficionados y picos, les saluda José Gregorio Hernández Viñeri, para mi es un verdadero placer, como siempre, estar en su programa, Deporte de Reyes, a través de Falconía, muchísimas gracias, al rookie, Armindo Rodríguez, y a todo el equipo, de profesionales y técnicos, que elabora en este programa, Deporte de Reyes, vamos con la carrera, para el día domingo, nuestra información, llega a ustedes, por cortesía, de la suscripción personalizada, a este servidor, José Gregorio Hernández Viñeri, 0424 2045321, 0424 2045321, por ahí usted consigue todo, la miel, el dulce, el caramelo, el pastel, los adelantaditos, Valencia, la rinconada, las carreras internacionales, los adelantaditos, repito, además los audios explicativos, todo por nuestra suscripción, 0424 2045321, 0424 2045321, no olviden nuestra cuenta, Twitter, arroba JGH Vinieri, un medio para estar siempre, bien conectado, nuestra cuenta, Twitter, arroba JGH Vinieri, nuestro canal, YouTube, línea brava, esta semana, hicimos dos ediciones, línea brava Valencia, línea brava La Rinconada, está disponible, en nuestro canal, YouTube, línea brava, con los comentarios, de todas las carreras, tanto para Valencia, como para La Rinconada, para esta semana, le vamos a dar dos líneas, en la quinta válida, en el clásico, Simón Rodríguez, décima carrera, Stren Donatella, la número dos, creo que esta lleva, con un poquito de suerte, les debe ganar, anda demasiado bien, y yo creo que es superior al lote, el dos Stren Donatella, en la décima carrera, quinta válida, la primera línea, y la otra línea brava, en la sexta válida, Amor Amor, la número dos, muy bueno el debut de esta yegua, creo que les debe ganar, ahora más puesta, esta yegua la llevaron, durante la semana, al aparato, y se vio muy bien, para mí les gana, Amor Amor, la número dos, línea brava, en la sexta válida, y la otra línea, en la quinta válida, Stren Donatella, la número dos, así que en las dos últimas carreras, dos y dos, para tratar de buscar, buena información esta semana, recuerden nuestra suscripción, la de este servidor, José Gregorio Hernández Viñeri, 0424-204-5321, 0424-204-5321, muchísimas gracias, al rookie Armindo Rodríguez, y a todo el equipo de profesionales, y técnicos que elabora, en Falconía, gracias, suerte, y será hasta la semana, que viene una nueva edición, de su programa, Deporte de Reyes. Bueno, sí, ahí escuchamos, al doctor José Gregorio Hernández Viñeri, bueno, con su pal de línea brava, dedicada a toda la fanaticada hípica, del estado de Falcón, Stren Donatella, en la quinta válida, y amor, 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 el número dos, en la sexta válida. Bueno, hemos llegado al final, le damos las gracias, como siempre, en el control técnico, a Iván Ortiz, a Kelly Colina, a Natalia Milán, a por supuesto, a nuestro buen amigo, el doctor José Gregorio Hernández Viñeri, Jesús, o lo que es Egaña, el rey José Carquero, Carlos Quirino, y quien presentó para todos ustedes, recuerden la semana pasada, el amigo Roberto Vázquez, indicó su línea fija, ejemplar continente, en el bloque no válido, y lo felicitamos a esta tribuna, Roberto Vázquez, mi hermano querido. Bueno, quien presentó para todos ustedes, al rookie Armindo Rodríguez, certificado de productor nacional, de petito número 5.345, esperamos que mañana peguen los seis ejemplares, ese es el norte, el norte de aquí, del canal 6 de Farconía, por supuesto, gracias a Iván, y gracias a toda la teleudiencia, por estar en sintonía, en su espacio épico, Deporte de Reyes, gracias, chao, se les quieren. Chau. Chau. Chau.